Estamos con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, para entender justamente varias implicancias que hemos, no solo en torno al expresidente Castillo, ante todo, muy buenas noches, doctor Caro. Buenas noches, Omar, gracias nuevamente por la invitación. No solo en torno al expresidente Pedro Castillo, hoy han desfilado varios ministros de Estado por el Ministerio Público, porque para muchos todavía en el país nos cuesta, no nos cuesta, pero sería importante entender qué ocurrió, cómo así una persona como Castillo termina tomando una decisión tan compleja, tan dura, ilegal además, y que en la práctica lo que buscaba era convertirse en un dictador, en un autócrata, concentrar el poder. Y claramente parece ser que no es una decisión que una persona toma solo. Pero hoy en esta entrevista, ya que hemos comentado, de Gildebrandt en sus 13, la ex-premier Betsy Chávez prácticamente dice que la tomó solito, que todo el mundo se sorprendió, que nadie sabía absolutamente nada. ¿Esto es creíble cuando vemos una situación de este tipo? No, es absolutamente inverosímil. De hecho, escribir el discurso, elaborarlo, leerlo, programar, aunque sea de forma improvisada, una conferencia de prensa, un mensaje de la Nación, es algo que se haga, digamos, de un día para otro. Esto es algo que seguramente tenía un planeamiento como carta o botón rojo de última hora, y seguramente el señor Castillo decidió apretar el botón a última hora sin mayor planificación. Eso sí, pero un discurso, este tipo de coordinaciones, ha implicado la participación necesariamente de varias personas. O sea, por ejemplo, ya se han revelado los chats de la presidencia del Consejo de Ministros, etc. Esos chats en particular, ¿cuánto complican la situación de los ministros involucrados? Llámese Betsy Chávez, llámese incluso Aníbal Torres, que también estuvo presente en el ambiente. Sí, sí, yo creo que ahí hay que diferenciar entre aquellos ministros que han estado ocupando posiciones estrictamente técnicas, por ejemplo, Curburneo, ¿no? La posición técnica nunca ha estado de defensor del presidente, versus otros ministros que se han cumplido un rol de defensa y, digamos, en cierto modo, muro, ¿no?, a favor del presidente. Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres Baje, cuando era ministro y ahora que era asesor, el ministro de Justicia, entre otros, que han pertenecido, digamos, al entorno íntimo del presidente y parecía más sus abogados que ministros de Estado, ¿no? Y yo creo que en ese entorno está la verdad, ¿no? Ese entorno cercano del presidente de la República, del presidente Castillo, y sus asesores, ¿no? Y desde luego que para hablar de conspiración o de rebelión se requiere una pluralidad de personas y yo creo que existe y la fiscalía es la que está desentrayando esta cuestión. Porque entiendo que ahí está el debate jurídico en este momento, si correspondía o no correspondía la detención de Pedro Castillo en el momento que se dio. Es decir, él sale del Palacio de Gobierno luego de darse cuenta que no tiene el apoyo ni el serenazgo y la policía decide detenerlo, la propia escolta decide detenerlo por orden superior. Entonces, ¿procedía esa detención? Sin duda que sí, ¿no? Como yo comenté en aquel momento, la legislación procesal prevé la posibilidad incluso del arresto de ciudadanos. Yo puedo ver un ladrón por la calle en delito flagrante, lo puedo arrestar y ponerlo a disposición de la policía, del fiscal o del juez. Es decir, cualquier ciudadano y más aún la policía, ante un delito flagrante tenía la posibilidad de hacer esto. ¿Y cuál era el delito? Todo el mundo pregunta cuál era el delito. Mínimo la conspiración para la rebelión. Sobre ese punto, los penalistas creo que no discuten tanto en torno a lo que significa la conspiración. Porque todos estamos habituados con ese delito por la vieja asociación para delinquir o lo que es hoy en día el delito de organización criminal. Una pluralidad de personas que decide cometer un delito o varios delitos vinculados, en este caso, al orden constitucional. Y es por eso, doctor, dado que para conspiración, para rebelión, necesita más de dos personas. Dos o más, ¿verdad? Dos o más personas. Dos o más personas. Y bueno, para empezar, hemos visto quién estaba acompañando al presidente y quién es ahora su abogado. Y por eso, por eso es que Betsy Chávez en esta entrevista dice, no, nosotros no sabíamos, nosotros escuchamos y mientras escuchábamos nos enteramos de qué es lo que estaba diciendo. Para evitar caer justamente en esa tipificación de conspiración. Claro, lo que ella quiere seguramente es dar un paso al costado, hacerse a la que no sabía, que no tenía dolo, que no sabía, que se enteró en ese momento, pero ¿qué hizo luego? Si estuvo presenciando el discurso del presidente, ¿qué hizo luego? Simple y sencillamente guardó silencio. Es decir, hay un grado de participación de parte de ella, al menos por omisión. Varios renunciaron, ella no, ella estuvo cerca al presidente hasta el final y ya cuando prácticamente el barco estaba hundido, trató de lavarse la mano, como se ha dicho acá, y decir que esta boca no es mía, ¿no? Bueno, y además en el chat, justamente que ya se ha hecho público del Consejo de Ministros, ella... Habla del día histórico, ¿no? Habla del día histórico, pero además de eso, hay un mensaje que lanza después de las cuatro de la tarde, donde dice, cuando ya se había dado el mensaje, se ha actuado de acuerdo a la norma, no dejarse sorprender por la prensa y no sé quién, que se ha actuado, en plural, se ha actuado de acuerdo a la norma. Es decir, justificaba lo que acababa de hacer el expresidente Pedro Castillo. Claro, lo que tiene que hacer un primer ministro... Un primer ministro no es cualquier persona, es el brazo derecho del presidente y por lo tanto conserva un grado de poder dentro del poder ejecutivo. Eso significa que ante un atentado contra un orden constitucional, lo que tiene que hacer un primer ministro es zanjar una posición. Y si había un chat para todos los ministros, era decir, oye, esto no lo sabía nadie, estamos absolutamente sorprendidos, esta es una ruptura y como ministros renunciamos y damos un mensaje claro a la población de que no estamos con esto. Ella no hizo eso. Ella lo que hizo fue guardar silencio y ver un poco cómo venían las aguas en las próximas horas y ya sabemos cómo esto terminó. Ahora, ¿es posible, doctor, porque estaba el tema del asilo, el famoso asilo México, ¿es posible que esto prospere o ya, una vez que Pedro Castillo está en mano de la justicia, esto es simplemente inviable? Mire, tengamos en cuenta dos cosas. El asilo tiene un marco jurídico, pero además implica una práctica política de estados. Entonces, desde el punto de vista jurídico, evidentemente, la regulación, la costumbre internacional y la jurisprudencia establecen que el asilo no cabe por delitos de corrupción, el asilo solamente cabe cuando existe una persecución política y la persecución política tiene que ser probada, tiene que haber un régimen que controla, y eso nos ha pasado acá desde muchos años, el poder legislativo, que controla el poder judicial, controla el ministerio público, la policía, el tribunal constitucional, todo aquello que Castillo precisamente quería destruir. Por lo tanto, acá podemos tener un sistema muy defectuoso, pero tenemos un sistema donde las instituciones saben su trabajo, no obedecen ni al legislativo ni al ejecutivo. Y hemos visto lo que ha pasado el día miércoles. Ejemplarmente, uno se puede sentir, por cosas como esta, muy orgulloso de ser peruano, porque como nunca en dos horas las instituciones han funcionado como un reloj legislativo. Hizo su trabajo, la policía lo suyo, las fuerzas armadas lo suyo, el poder judicial igual, la fiscalía, todo funcionó como un reloj para lograr el resultado que se llevó. Y aparte de eso, doctor, volviendo al tema de la conspiración, porque, claro, además, la otra información que tenemos, que se ha hecho pública ya, es que el presidente, y esto vamos a ver cuánto agrava su situación, una vez que da este anuncio de golpe de Estado, de cierre de Congreso, intervención de instituciones, llama al comandante general de la policía, Raúl Alfaro, y le pide detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y el comandante general le dice, oiga, presidente, pero ¿a razón de qué yo la voy a detener? Bueno, le pasó el celular, según el parte que tenemos, le pasó el celular al ministro en ese entonces, Willy Huerta, ministro del Interior Willy Huerta, que se salvó de vacancia, para que le explique los argumentos por los cuales iban a detener a la fiscal de la Nación. Entonces, nuevamente volvemos al tema de que aquí ha habido más de un ministro involucrado. Sí, 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 por eso yo decía, estos ministros que forman parte del entorno más cercano, que no han venido al gabinete a realizar un trabajo técnico, sino a blindar al presidente, y ahí está el ejemplo, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, en su momento, el ministro de Defensa, que luego ha dicho que esta boca no es mía, Bexy Chávez, etcétera, son personas que han estado trabajando durante semanas, blindando al presidente frente a la cantidad de procesos y hechos, digamos, de naturaleza penal, por los cuales él tiene que responder. Entonces, este capítulo que tú mencionas... ¿Eso es un capítulo aparte? Exactamente. Ese es un tema aparte, que forma parte, sin duda, de la trama de lo que puede significar este golpe fallido, pero da cuenta no solamente de la precariedad, sino de la tentativa, mínimamente hablando, de hacer uso del uso de la fuerza. Es decir, no estamos hablando acá solamente de leer un discurso, sino actos concretos orientados a denostar a las instituciones. Entonces, esa discusión que ha habido entre los penalistas en las últimas horas, en relación a si hay rebelión o no, porque no se ha demostrado el alzamiento en armas, da lugar a que discutamos, a nivel ya jurisprudencial, en el proceso que corresponda, qué significa salse de armas. ¿Significa un grupo paramilitar tipo Antauru Mala? ¿O también puede ser el propio Estado el que, utilizando los poderes inconstitucionalmente, utiliza la fuerza con la finalidad de denostar a las instituciones, que en este caso lo sería el Ministerio Público? Claro, porque hemos escuchado incluso de algunos congresistas, ya en sus delirios de defensa, que, por ejemplo, Cati Ugarte decía, no, pero lo del presidente fue un decir, nada más, nada se materializó, nada se concretó, es su opinión. Claro, ¿qué esperaba la congresista? ¿Que vayan efectivamente los tanques para que eso se concrete? Claro, son argumentos en verdad poco solventes, bastante baratos, porque estamos hablando del presidente de la República, el jefe de las fuerzas armadas y de la policía, finalmente el jefe del Ejecutivo, no estamos hablando con 10 personas, estamos hablando del jefe de Estado, y por lo tanto su discurso no son discursos que son meras palabras, sino venían acompañados de órdenes, un toque de queda, intervención al Poder Judicial, a la Fiscalía, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, y han sido más que palabras, han sido hechos. Ahora, se le detienen flagrancias, es verdad, pero de inmediato la Fiscalía de la Nación rápidamente va y pide una detención preliminar hasta por 7 días, que se cumplen el 13 de diciembre. Entiendo que el objetivo debe ser una prisión preventiva, mientras duren estos procesos que son largos, ¿o no? Sin duda que sí, y yo creo que ahí hay temas técnicos a discutir. Primero, porque el juez Checle, el día de ayer, en su resolución de 29 páginas, ha convalidado la flagrancia, es decir, ya no está en discusión si hubo flagrancia o no. Segundo, ha decretado la detención preliminar por 7 días, y desde luego en ese periodo, la Fiscalía tiene que preparar el caso para una eventual preparatoria, y es en la preparatoria que puede pedir una prisión preventiva hasta por 36 meses. Entonces, gran discusión, ¿este es un delito de defunción o este es un delito común? Si es un delito de defunción, ojo, tiene que pasar por el Congreso. Tiene que haber denuncia constitucional. El Congreso en 7 días tendría que aprobar la acusación constitucional para que recién la Fiscalía pueda pasar a la etapa preparatoria. Si es defunción, para hacerlo más entendible, ¿a qué se refiere cuando dice un delito de defunción? Un delito de defunción está relacionado con los delitos de funcionario público. Entonces, como Castillo era el Presidente de la República, era funcionario público, si este delito fuera calificado como un delito de defunción, vamos a tener toda esa traba procesal, porque si al día 8 no hay un pedido de prisión preventiva, el señor Castillo va a estar en la calle. Y se puede ir a la embajada que quiera. Claro, exactamente, va a ser un peligro. La única forma de evitar eso es o que se acelere el proceso si se trata como delito de defunción, o tratar como yo considero que sería lo correcto, esto como un delito común. Porque el delito de rebelión y el delito de conspiración para la rebelión no requiere ser funcionario o servidor público. De lo contrario, más bien, el ser funcionario o servidor público es un agravante conforme a las reglas de la parte general del Código Penal, pero es un delito común, un delito que puede ser cometido por cualquiera y en ese contexto, a mi entender, no debería de pasar por todos los estamentos propios de lo que es una acusación constitucional. Porque yo dudo, sinceramente, que en siete días se pueda hacer ese trabajo y pasar a la preparatoria. Tendría que haber una coordinación muy matemática con el Parlamento para que esto sea viable. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Ahora, doctor, y los otros casos, las otras investigaciones que tiene en curso el expresidente, porque, a ver, él tiene acusaciones más graves. Esa es la cabeza de varias organizaciones criminales. En lo que hay, incluso, la pena es de más de 20 años. En efecto. ¿Ahí qué pasa con todas esas acusaciones? Claro, en todos estos casos, esto está calificado ya como delito de funcionario. Estamos hablando de colusión, corrupción, organización criminal. Y al final del día, todo esto tiene que pasar por el Congreso. También por el Congreso. Por el Congreso. Y, de hecho, ya existe una denuncia constitucional contra Castillo que está en manos del Congreso por los casos iniciales que recopiló y presentó la Fiscalía. Y, desde luego, si es que se produjera en ese contexto una acusación constitucional, podría pasarse la preparatoria y Castillo tener una nueva prisión preventiva si es que todo esto se sincroniza. Pero, entonces, todas las carpetas fiscales que tienen que ver con organización criminal previamente tienen que pasar por el Congreso de la República. Sí. ¿Con esta misma denuncia que presentó o tiene que presentar una nueva denuncia la Fiscalía de la Nación? A ver, las denuncias constitucionales se van presentando por casos. Entonces, hay casos que están en cola donde la Fiscalía todavía está en etapa preliminar. Las denuncias que se han presentado en este momento a nivel del Congreso corresponden a los casos ya terminados. Según la Fiscalía, donde considera que debe de pasar a la etapa preparatoria donde puede pedir detenciones. ¿Y cuánto tiempo puede pasar eso hasta que el Congreso lo apruebe? El tema es de que en la práctica el Congreso tarda por lo menos tres o cuatro meses en procesar eso. No es un tema tan sencillo porque hay que ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales, darle al imputado derecho de defensa. Y eso, por lo que está pasando esta semana, si estamos hablando de la rebelión en siete días, no digo que sea imposible, no digo que sea imposible, pero algo muy, muy, muy difícil. Entonces, si esto no se le da al tratamiento como delito común, corremos el riesgo de que el señor Castillo al día 8 salga libre y no hay razón ya para detenerlo más. No habría razón para detenerlo más. Y claramente el intento de fugar del país o de asilarse es clarísimo. A ver, lo ha manifestado el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que comunicó que Castillo lo llamó para pedir asilo. Sí, López Obrador y su canciller nos han dado la prueba, muchas gracias, de que Castillo quiere fugar, del peligro de fuga. O sea, eso está más que probado, ni más ni menos que por el dicho del propio jefe de Estado de México. Entonces, acá el plan de huida, el plan de fuga existe. Prácticamente el mensaje es, oye, puerta abierta. Si Castillo llega a la puerta e ingresa, va a ser un asilado. Y como mencionaba al inicio, aunque el asilo no cabe por delitos de corrupción, si esto es tratado como un delito político a juicio de los mexicanos, mejor dicho, del presidente de México, entonces Castillo puede permanecer en la Embajada de México indefinidamente. Lo mismo que Yulán Assange en Inglaterra, que se asiló y pasó lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa con todo el entorno que también ha estado siendo investigado por el entorno del expresidente, que ha estado siendo investigado por organización criminal? Por ejemplo, entiendo que uno de los sobrinos, este famoso Ruth Beloblitas, que según el exjefe Ladini fue a pedirle 100 mil soles y luego medio millón de dólares, ya le han dado una orden de 36 meses de impedimento de salida del país. ¿Qué pasa con todos esos implicados? Yo creo que las revoluciones van a cambiar, porque de hecho la fiscalía ha estado muy intensificada en el trabajo de desarticular, digamos así, o desmantelar a esta organización criminal. Castillo fuera el poder, Castillo preso, esto entra a otra velocidad. Ahorita el target o el objetivo central son los casos contra el expresidente Castillo y el entorno más cercano. Hay casos pequeños, casos periféricos, casos de toda naturaleza, que es el tema de la tesis, etcétera, donde en este momento, digamos, juegan un rol completamente secundario. O sea, ahorita el rol central o el caso central tiene que ver con Castillo, pero como sabemos nosotros, acá la justicia tarda, pero llega. No hemos tenido casos de los fujimoristas que se han venido juzgando y siguen todavía en proceso a nivel de la Corte Suprema hasta el día de hoy, 20 años después. De manera que, como los plazos de prevención son muy largos, tarde o temprano se van a procesar esos casos y van a tener sus consecuencias. Y a ver, solo para terminar, doctor, algo que quizá no ha estado mucho sobre la mesa, el dinero. Aquí la hipótesis fiscal es que era una organización criminal y hemos escuchado testimonios donde se dice que le pagaban al expresidente 50 mil soles mensuales, solo por un tema. Uno dice, ¿dónde está todo ese dinero? Sí, es una pregunta súper interesante porque, de hecho, por lo menos yo como ciudadano, como penalista, cuando dijeron que salía la familia con bolsas, yo dije, ahí tiene que haber algo de platita, aunque sea 5 mil soles, 10 mil soles, ya son indicios. Hasta el momento no se ha filtrado de que se haya encontrado dinero. Entonces, el que no haya dinero siempre va a ser el argumento como lo fue para Fujimori, a mí no me encontró nada, no decía que tenía cuentas en el extranjero, maletas, oro, no me encontraron nada. Acá tal vez exista alguien que ha hecho el trabajo de lavador y eso es algo que la Fiscalía tiene que investigar. Si es que el señor Castillo ha encargado a alguien guardarle y custodiarle su dinero, si es que en efecto ha habido entregas de dinero corrupto. Perfecto, doctor Caro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Gracias, doctor Caro, abogado penalista.